Hola. En este video hablaremos sobre el código de falla P0043, que se refiere a un problema en el circuito del sensor de oxígeno, específicamente el sensor de oxígeno 3, que se encuentra en el banco 1 del motor. Síntomas del código P0043. La luz de check engine estará encendida en el tablero. Puede haber una disminución en la eficiencia del combustible. El rendimiento del motor puede verse afectado. Puede haber un olor a combustible en el escape. Las causas más comunes del código P0043 incluyen, un sensor de oxígeno dañado o defectuoso. Problemas con el cableado del sensor de oxígeno, como un cortocircuito o un circuito abierto. Problemas con el fusible o el relé del circuito del sensor de oxígeno. Problemas con el módulo de control del motor. Soluciones del código P0043. Reemplazar el sensor de oxígeno 3 en el banco 1 del motor. Reparar o reemplazar el cableado del sensor de oxígeno. Reemplazar el fusible o relé del circuito del sensor de oxígeno. Reparar o reemplazar el módulo de control del motor. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.